Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener Bebé, dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Y yo no sé si a ti te gusta que te trate romántico O si tú echándote logras el que te envuelvas Lo que sí sé es que hoy voy a ganarte Decidido estoy, no voy a quitarme Tú eres esa mujer que me complementa Si quita me tientas y si me calientas Significa que tú también quieres conmigo Y yo que estoy loco por estar contigo Si tu mamá, más ganas me darían De tenerte desnudita en mi cama Si tu mamá, más ganas me darían De tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Ya he hecho de todo Tratando impresionarte si te dejas Saber cómo tratarte de mal lugar No me puedo hablarte sin interrupciones Sin estar solos No hablas claro, no aguanto más Si quieres estar contigo y no me dejas No me engañes más Dime la verdad Si tu mamá, más ganas me darían De tenerte desnudita en mi cama Si tu mamá, más ganas me darían De tenerte desnudita en mi cama Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Tú dime qué hago, para que hagas cositas conmigo Para ello tener sexo contigo Y con la noche darte castigo Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener Bebé Dime cómo te puedo convencer Para hacerlo contigo, ¿qué tengo que hacer? Dime cómo te puedo tener Se me botaron todas las opciones Tú me dices Quieres pasar la noche conmigo TNPR With the best The most powerful hooky Farruko DJ Urba Rommel Los Evo Jedis The New Force Seguimos viajando al mundo desens La mejor hookyo Que Seguimos Gracias por ver el video.